Bueno, con respecto, volviendo a Daniel Sancho, otra de las cosas que se quejó Silvia Bronchalo, yo me he acordado, fue también sobre Daniel Sancho y sobre su vida privada, su vida anterior a la de ahora, ¿no? Porque una cosa es que se abre del caso, porque es mediático y tal y cual, y otra cosa es que se hablen de cosas privadas. Y están como muy enfadados Rodolfo Sancho y demás con Telecinco, pero realmente, ¿y qué pasa con equipo de investigación? Que sacó a los amigos hablando de él, entrevistaron al de la hamburguesería, ostras, me refiero, ¿eh? Que yo no tengo nada con Telecinco, ni a favor ni en contra, más allá de lo que ya hemos comentado, pero me refiero, es que este equipo de investigación ha sacado a los amigos, a gente conocida, al de la hamburguesería desmintiendo, al morenito que le había partido los dientes porque se quiso colar en el taxi, yo sé. Ya, pero es que él ya no es una persona anónima. Ha cometido un hecho y es de interés periodístico y entonces, igual que le pasó a Rocío Baninkoff y a todo el mundo, que hablaron de ello hasta la saciedad, en programas, en informes, pero no vulneran el honor. Están hablando de su vida, pero porque ahora mismo es un personaje mediático de interés periodístico. Entonces lo veo difícil que pueda también hacer nada para hablar de él, pues hasta que pase el juicio y se termine todo. Pero bueno, esa era la pregunta. Y de él, ¿se puede hablar también? Pero de lo anterior también se puede hablar de él. El hecho de que se haya hecho famoso por este caso da pie a que se le pueda hablar de lo anterior. Pues ahora hablan de sus antecedentes, de su vida, de todo. Eso pasa cuando salen casos de estos, hablan de todo y hacen informes desde que nacieron, sus padres. Entonces, eso es interés periodístico. No creo que pueda hacer nada al respecto. Y a ver, si lo llevan a juicio, lo mismo lo gana, porque ya sabes tú que los juicios no se sabe cómo andan. Pero es difícil, es difícil que contra una cadena puedan hacer nada. Porque tampoco lo han tratado de una manera frívola ni nada. Pues han hablado ni formado. Pues trabajaba aquí, no trabajaba aquí. Es verdad que había un juicio, pero que demandable, demandable. En fin, sería un poco... Es que claro, Rodolfo Sancho dice que, o estaban diciendo los medios, que quizá demandase a Mediaset. ¿Tú crees que se va a meter en ese embolado ahora? No creo. Yo creo que eso es un mal menor después de todo lo que está viviendo. Cerrarse que algún día pueda trabajar a Mediaset o algo, porque al final... Claro, claro, claro. ...es que va a tener que seguir trabajando. Si es que es todo. Si es que es un mal menor, insisto. Es un mal menor de todo lo que está teniendo que vivir. Ahora mismo. Eso es un mal menor. Que estén diciendo esto y de otro de mi hijo. Es que a matar a una persona era descuartizado. No pretenderá que no hablen de él. Y en Tailandia y en español. Es que claro. Y además, si es que los primeros que se han puesto a hablar fueron sus portavoces. Si es que sus portavoces fueron quienes abrieron el melón. ¿Qué opinas sobre ellos? Ahora que están más o menos... Aunque son portavoces, pero están desaparecidos. Curioso, ¿no? Que los portavoces estén desaparecidos. Claro, porque ahora ya ha cogido la rienda García Montes. Ahora ya ha cogido la rienda García Montes. Y García Montes va a hacer lo que corresponda. Ella no quiere más temas mediáticos aquí en España. Él lo que quiere ahora es centrarse en... Él se quiere centrar en desprestigiar a la justicia tailandesa para presionarles. Porque si a la justicia tailandesa al final le condenan a una cadena perpetua, él no va a decir nada. Se ha sido un proceso bueno, ha sido tal. Y empezarán a contar, a seguir con el siguiente paso. Si la justicia tailandesa le hace pena de muerte, va a ir a muerte a por ellos. Así mismo. Vale, vamos a imaginar que a Tailandia le tocan mucho los cataplines, ¿vale? Me encantan las hipótesis en estos casos. Le toca demasiado la moral y dice, mira, golpe sobre la mesa. Lo condenamos a pena de muerte y además no se la conmutamos. Y oye, no se enfría el tema porque sigue llevándolo, como tú bien dices, ¿no? A la corte, a la ONU y tal. Y lo van a ejecutar incluso. Podría ser legalmente, ¿no? Sí, podrían, pero no lo van a hacer. El primero que entraría ahí sería el gobierno español. Ya no sería García Montes, sería el gobierno español. ¿Quién pediría la medida de gracia? Porque es su obligación. El gobierno español su obligación es hacer eso. De hecho, lo están haciendo cuando se agarra. O sea, que es la obligación, aunque no quieran, ¿no? Claro, con se agarra lo han hecho. Lo han pedido, son ellos que no... Quién han pedido la conmutación de la pena de muerte. El gobierno español, tienes derecho como ciudadano español a que te defiendan lo más posible en esos temas. No a que te defiendan judicialmente. Ahí no se meten. Pero luego, en todo lo demás, las medidas de gracia, las condenan... Sería si después de que el gobierno español pide la medida de gracia, lo condenan a muerte, sería un tema internacional. Tendrían un problema. No sería... Y tendrían un problema con la Unión Europea y tendrían un problema con turismo que no lo van a ejecutar. Con la tontería de este tema, o sea, yo como español, no sé si tú piensas lo mismo. Si tuviera alguna gana de ir a Tailandia, sinceramente, se me ha quitado más que nada porque se ha hablado de tanta corrupción y tal, que es complicado de decir, ostras, yo me voy a un sitio más segurito, ¿no? Gracias, Julián. Es que el gobierno tailandés, en sus temas, cuando habla de que confiese y que confiese, no es porque tenga mayor interés en que confiese, ¿no? Si ellos lo llevan a juicio y lo condenan y punto, y no tienen problema. Lo que pasa es que se quieren quitar ese muerto de encima, de que él sea el que confiese y lo condenan porque ha confesado. Porque no se puede exponer a una visión internacional a que lo expongan. Es que no debe porque Tailandia, en todos esos países de por ahí, han tenido muy mala fama. Ahora, Tailandia tiene unos años muy tranquilos, tiene fama de país seguro, de país que no tiene cárceles demasiado malas, entre comillas, y que ahora entre otra vez publicidad mala sobre ellos, no le gusta ningún gobierno. Y tener un problema diplomático con España menos. Pero, de hecho, dicen que es la cuarta peor cárcel del mundo, ¿eh? Bueno, hay cárceles en Sudamérica, hay cárceles en la zona asiática de Estambulgar, que son duras de cojones. Sí, pero dicen que es la cuarta, y que yo no lo sabía, por ejemplo. Entonces, tú también te planteas y dices, de repente, te ponen cadena perpetua por eso, ¿no? Sí, sí, y pena de muerte. El tráfico de drogas también está penado con la pena de muerte. Ha habido algunos casos, pero... Y lo que le pasó a Yuji, ¿no?, de Frank Cuesta, ¿no? No llegó a eso, pero, o sea, vamos, le cayó un puro gordo y no llevaba nada, ¿eh? Llevaba una milimicra ahí y nada, los restos. Que creo que ni, que al final ni eso. Que es que el juez que cuando no hay Yuji está en la cárcel. Por corrupción. Y sí, ya esa... Entonces, ahí es que el tema, el tema... No le interesa esa publicidad al gobierno del Andrés. No le interesa porque viven del turismo. Si no vivieran del turismo, vivieran de otra cosa, pero es que de lo que viven. Entonces, les arde, les arde, les arde los temas judiciales y les arden tener mucho tiempo estos presos allí. Es que no les interesa, por lo que te digo. Los matan por lo que sea en una pelea y tienen un problema diplomático. Y aparece la publicidad. Entonces, están como locos por quitárselos de encima. Son duros, son duros, pero, vamos, a los ocho años, yo estoy convencido de que viene de camino. Yo, eso es mi sensación. ¿Quién gana el pulso? Pues ya veremos. Ya veremos. ¿Qué crees que pasará el día 27? ¿Habrá algún receso? ¿Crees que habrá alguna sorpresita? Yo creo que van a intentar que haya receso porque él va a intentar que el abogado no le represente y igual con el intréprete va a poner todas las pegas posibles para publicitar que ese juicio oral ha sido, que esas preliminares son irregulares. Van a ir a eso. Si no lo habrás. Es que no ha recibido a ninguno de los abogados del oficio. Es que no tiene abogado. Es que no tiene abogado. Y bueno, me imagino que le pondrán un abogado en ese momento, ¿no? Sí, pero si lo rechaza allí y dice que no lo quiere, ¿qué hace el juez? Sigue el juicio hacia adelante. Claro, no me acuerdo quién dijo que si llegaba el juicio sin abogado se podía anular la confesión o el juicio, ¿no? Algo así. ¿El juicio oral? Los tailandeses intentarán que no. Pero desde España pondrán toda la carne en el asador para decir que sí. Bueno, si te intenta dar un abogado y él se niega, la culpa no la tiene el abogado, ¿no? La tiene él, ¿no? Es una estrategia al final. Sí, la tiene él, pero no tiene abogado. Entonces, se verá en una encrucijada. Se van a ver en una encrucijada y al final García Montes se suele aprovechará para lo que te digo. Para luego en cuartos internacionales decir que no ha tenido las garantías, que no tenía abogado y fundamentarlo por ese camino. No, yo desde luego lo que tú dices. Tonto no es García Montes, pero a ver, yo hay cosas que no entiendo. ¿Será porque lo estamos viendo desde fuera y quizá él...? Han puesto toda la carne en el asador. Toda la carne en el asador. Le damos la razón, no lo sé. Si sale con una condena perpetua, va a ser un éxito. Y si sale con una condena a muerte, para él no va a ser un gran tema. Porque es que estaba condena a muerte, es que vamos, es que es muy difícil que salga de ahí. Tenemos esas dos opciones, no busquemos otras. Y bueno,